Nivel 13. El fiqh de la dawa. Módulo 8. ¿Qué debe hacer un nuevo musulmán con respecto a sus 5 oraciones diarias si se ve forzado a ocultar su fe de su familia por miedo a un abuso físico o maltrato? No hay excusa para no rezar, sin importar las circunstancias. En el caso de una mujer, deja de hacerlo durante la menstruación o el sangrado postparto, pero fuera de ello no tiene excusa. En caso de tener una dificultad extrema para cumplir con una obligación religiosa, Allah nos alidiana la carga dándonos licencias. En una situación difícil, debemos hacer todo lo posible por cumplir, y aquello con lo cual no podemos o es extremadamente complicado, queda exento. El principio básico en relación a las oraciones es que se deben realizar en estado de pureza, cubriendo el cuerpo, orientados hacia la Qibla, y cumpliendo con todas las partes esenciales y obligatorias prescritas en la Sharia. Parte de la naturaleza fácil de esta religión es que presta atención a las circunstancias y situaciones de la gente que está rezando, y no exige al musulmán hacer lo que no puede o resulta muy dificultoso. Puede que alguien esté enfermo en su cama o sea un prisionero atado o alguien que teme practicar su islam abiertamente o rezar en público. En todos estos casos y similares, no se requiere que la gente haga más de lo que esté a su alcance, y lo que no puedan llevar a cabo no será su responsabilidad. Dependiendo en la situación desafiante en la cual uno se pueda encontrar, 1. Es permisible que realice las partes obligatorias y esenciales de la oración, sentado o recostado, haciendo gestos que indiquen la reverencia, ruku'a, y la postración, suyud. 2. Es permisible que junte dos oraciones si no puede hacerlas cada una en su tiempo. De hecho, si alguien tampoco puede hacer esto, debe hacer las que pueda en su tiempo estipulado, y aquellas que no hubiera realizado, las puede hacer después, cuando nadie lo puede ver. 3. Si alguien no puede hacer el wudu o el gusul, entonces el tayamum es aceptable como alternativa. 4. Tiene permitido rezar en un baño limpio y aseado si no puede encontrar otro lugar donde hacerlo. 5. Hasta que pueda aprender árabe y memorizar la surah al-fatihah, puede decir, 7. Glorificado sea Allah, alabado sea Allah, no hay divinidad más que Allah, y Allah es el más grande. Y seguir así con esta concesión hasta que pueda memorizar esa surah. 7. Si puede rezar cubriéndose de forma islámica, debe hacerlo. Si la mujer no puede ponerse el hijab por miedo, puede hacerlo con la ropa que tenga puesta. En conclusión, uno debe cumplir con todos los requerimientos que pueda de las oraciones, y aquello que no pueda hacer queda fuera de su responsabilidad. Esto es un ejemplo de la facilidad y flexibilidad del islam.